Bueno, tenemos un desafío común importante que las universidades reconocen que es la implementación de la Ley de Educación Superior. Esto supone un ejercicio de creación de una subsecretaría, de una superintendencia, de los reglamentos. Entonces, tenemos un trabajo conjunto, vamos a tener mesa de trabajo. Además, el nuevo gobierno tiene que nombrar representantes en consejos directivos de las universidades, de manera que hay muchas tareas que fuimos abordando hoy día muy preliminarmente, porque vamos a tener varias reuniones más y vamos a formar meses de trabajo. Me acompañó también el jefe de la División de Educación Superior, que es quien tiene la tutela directa de este tema. Pero tenemos un trabajo conjunto que hacer con la Universidad del Estado. No, no he sido informado de eso. Como dije ayer, el lucro está prohibido por la ley. Hay una superintendencia que tiene que fiscalizarlo y cuando salga la ley la tenemos que crear. Hay prohibición y restricciones a las transacciones relacionadas, de manera que el temor de que pudiera haber flujo de plata no existe, porque va a haber una superintendencia que lo va a fiscalizar. Y hay responsabilidades personales, de manera que nosotros creemos que el tema del lucro quedó zanjado y está superado, como lo dije ayer. Ministro, para su juicio, ¿no? A ver, yo creo que este es un tema jurídico y como tal siempre hay opiniones. La opinión, sin embargo, que tenemos nosotros como Ministerio es que el tema ha quedado absolutamente claro. Como dije, porque el lucro está prohibido, porque deben organizarse como entidades sin fin de lucro, porque hay control de flujo y porque hay superintendencia que fiscaliza. Bueno, ese es un tema que está a cargo de la división jurídica, una investigación pendiente, como tal es reservada y en su minuto se sabrán los resultados. Muchas gracias. Ministro, llamo la atención.